Se ve increíble, se ve enfocado, se ve contento, fresco. La juventud cuenta mucho en este deporte y yo creo que Jaime Munguía está más que preparado. Es la primera vez que Canelo enfrenta a alguien joven, alto, fuerte. ¿Qué crees que va a sorprender este Jaime este 4 de mayo contra el Salmo? Sí, yo creo que es el momento perfecto para cambiar de guardias. De pasar la torcha, ¿no? Eso sucede en este deporte, sucede. Pasa. Sí, eso pasa y yo creo que Jaime Munguía está en una buena posición para ser la cara del boxeo. Oscar, ¿cómo se siente todos los comentarios que ha hecho en Canelo? Que no quiere actuar en la conferencia de prensa, el coraje como tú te vas a estar ahí. ¿Esto te molesta, Oscar? No, me agrada, al contrario. Yo no voy a pelear con él. Él tiene sus manos llenas con él también. Jaime Munguía. Pero si no está uno enfocado en este deporte, te pueden ganar, te pueden noquear. Como le pasó a Devin Haney con Ryan García. Él estaba preocupado de que Ryan estaba loco y esto. Y no estaba preocupado en la pelea. Así que mira, obviamente yo he estado pidiendo un duelo México contra México. Y el 5 de mayo, el 4 de mayo vamos a tener una guerra, una buena pelea. Y ya era tiempo. ¿Qué significaría para el boxeo mexicano una victoria de Munguía? Pues una victoria para México, de vuelta. Una victoria para México y continúa el boxeo mexicano con mano en alto. Me agrada de que Jaime Munguía, mexicano, va a cargar esa torcha por muchos años en el futuro. ¿Crees que puede ser ese ídolo de pueblo que dicen que Canelo no es? Jaime Munguía es un peleador humilde del pueblo, de la gente. Y obviamente el Canelo es contrario. Como promotor, ¿cómo has vivido esta campaña, esta promoción? Totalmente diferente a lo que se vivió la semana pasada con Ryan García. Las personalidades son totalmente diferentes entre Jaime y Ryan. Sí, es diferente, es diferente este, este, dos mexicanos respetuosos, este, saben que va a ser una, ambos saben que va a ser una pelea fuerte, una pelea difícil. Porque mira, por eso el boxeo ha estado ocurriendo un duelo entre los dos mexicanos en este nivel. Porque sabemos que va a ser una guerra. Asker, ¿cuándo fui yo?